Hola, hoy comenzamos un nuevo ciclo de este programa En el que buscamos acercarte diferentes propuestas Para que aproveches al máximo tu tiempo libre Cine, teatro, música, lugares para descubrir y mucho más Acá, en Salud En el Mes de la Mujer, la Sala Citarrosa presenta un ciclo de 9 conciertos con cantautoras uruguayas Martina Gadea es una de ellas y nos adelanta detalles de su show En el Teatro La Gringa se estrenó Viejos de Mierda Escrita e interpretada por Verónica Perrota y Pablo Albertoni ¿Cómo hacer de tus últimos años los mejores? Esta hora intenta responder eso Además te contamos algunos estrenos de cine de la semana Estamos con Martina Gadea que presenta Cancioncitas en el ciclo Ellas ¿Por qué esta va a ser tu única presentación en el año? Bueno, ahora en marzo era el momento ideal para hacer un show Estoy embarazada, la niña va a venir a fines de mayo Entonces bueno, todavía estoy ahí como con posibilidades de hacer alguna cosita así tranquila en el escenario Con un violín, con dos guitarras, con un contrabajo, leyendo también algunas citas de mis autores favoritos Pero bueno, ya desde fines de mayo hasta fin de año voy a estar como media concentrada en este otro proyecto Y bueno, y más en familia y más íntimamente digamos ¿Cómo sentís como artista, como mujer y en este ciclo que se marca en el mes de la mujer? ¿Cómo sentís ese cambio de condición que se viene para vos este año? Bueno, día a día lo voy viviendo Yo digo un poco a mis amigas o a la gente con la que hablo cotidianamente Que lo divertido un poco de los síntomas del embarazo es que cambian Porque si tuvieras nueve meses de náuseas o nueve meses de panza que pesa O nueve meses, viste, de acidez Capaz que era como una cosa que ya al final te agotaba Pero cada dos o tres semanas están cambiando un poco las cosas que van pasando Pero bueno, es un cambio permanente En mi caso me dio como por frenar un poco lo que es la composición o la producción artística Salvo escribir, que estoy ahí escribiendo un libro también para niños y eso Pero que lo hago esporádicamente Me puse un poco como a armar el nido Y como concentrada bastante en esto, así, muy para adentro Pero bueno, me parece que los cambios van a venir en el futuro No sé muy bien cómo Pero esto de tocar en el mes de la mujer me vino bárbaro Fue como una gran alegría Y lo consulté con los que tengo alrededor y me dijeron Dale, vamos arriba Y nada, y voy a estar como en patota ahí en la sala Viste, un día va Kelly, otro día va Samantha Navarro Otro día va Mónica Navarro Otro día va Ana Prada Maya Castro Carmen Pi No paran, viste Valena Bullala Son un montón de mujeres ahí concentradas Así que incluso para el público Bueno, es como decir Bueno, vamos a ver alguna de las cantautoras uruguayas Y que elijan dentro del combo a ver aquí Y que mira ¿Qué elegiste para poner en el espectáculo? ¿Va a haber temas de tus dos discos y también poesías, como decías? Sí, voy a hacer canciones propias de los dos discos. Voy a hacer una canción nueva que tengo, que la quiero mostrar. Y voy a cantar algunas canciones de otros autores. Dos canciones que nunca canté. Una es una canción peruana anónima, como para un canto de cuna, digamos. Y bueno, hay alguna en portugués. Y sí, las citas van a ser como una cosa media, digamos, teatral también. Va a estar la música y también entre canción y canción voy a hacer como pausas leyendo cosas de, bueno, de Leonard Cohen, de Bernard Shaw, de Juan Aibar Burú, de Idea Vilariño, que son como los autores que me acompañan. Entonces pretendo que un poco se hilvane entre texto y canción un estado medio introspectivo. Que la poesía busca eso, ¿no? En realidad, como tocar a cada uno. Sí, bueno, ahí va. Me gustaría que cada persona salga un poquito diferente de lo que llegó. Y bueno, en realidad, bueno, yo digo, ¿no? Nunca fui Shakira, o sea que nunca di un show súper bailable. Pero ahora voy a estar un poquito más quieta. Entonces dije, bueno, el componente este de la lectura va a estar, me parece que va a sumar. Yo vengo más del lado de los libros, entonces siempre leí poemas y todo en los shows. Pero en un lugar grande en general armaba una súper banda, ¿ves? Llevaba ocho o nueve músicos y bueno, y ahí molesta un poco andar parando para leer cosas. Pero en este caso va a ser un show bastante íntimo. ¿Quiénes te van a acompañar? Me acompañan Mariana Vázquez con guitarra y armónica y mandolina. Ellas son todos muy versátiles, eso es genial. Matías Crassiun con el violín, Gerardo Alonso con el contrabajo y otra guitarra en otros momentos. Y Martín Ibarguru en la percusión, pero que siempre está ahí con su cajoncito. Prefiero el cajón que la batería. No sé por qué, me encanta la madera. Así que bueno, estoy bien acompañada. Montevideo roto, casi como aquello que tanto te gustaba y se rompe un día. Y con él tu alma, Montevideo solo, lo veo a veces, comiendo nueces en un rincón. Recordando cuando personas guardaban, que saludándose noblemente se ayudaban. Montevideo loco, aún disfruta de gente como nosotros que ríe poco y mucho grita. Montevideo cita, de muchos colores, que desentonando pintan algo que necesitas. Nos decías que este año entonces lo vas a dedicar a ser madre y también a escribir. Se te está dando más sobre todo para la literatura infantil. Viste que el primer libro se llamó Cuentos para ver y leer antes de dormir. O sea que también como que está mezclada la pintura. Es un poco irme conociendo. Yo fui como muy bien recibida por el público y como que las cosas que he mostrado, que produzco, han gustado. Entonces eso me impulsa a seguir mostrando. Pero como que nunca logré definirme solo como cantante o solo como, bueno, menos que menos como intérprete porque no tengo una gran voz. Más bien que es personal lo que cambia estilo. Pero siempre he tenido como seguidores y eso, bueno, me gusta. Igual lo hago poco, viste, como con cuentagotas. Y bueno, saqué este primer libro para niños con dibujos y textos. Y ahora me estoy animando a armar un segundo libro. Vamos a ver cómo me va. No quiero que esto sea un problema de la realidad. Yo quiero que vos seas el tesoro de mi fantasía. Que me haga fuerte y no me hiera. Y si el precio que he de pagar es no compartirlo contigo, entonces ya estoy perdida. Frío del invierno que calma mi ardor. Noche de clases que vuelan mi imaginación. Y cuando vuelva a hablar, no importa lo que diga. Vos sabrás lo que al hablar, te digo todavía. No quiero que esto sea un problema de la realidad. Yo quiero que vos seas el tesoro de mi fantasía. ¿Cómo invitarías a la gente a este ciclo, ellas, y específicamente al viernes? Bueno, los invito y las invito a este ciclo, ellas, con Z, en la Sala Cita Rosa, preciosa sala ahí en 18 de Julio Herrera. Durante un periodo bastante largo del mes de marzo van a ver un montón de mujeres cantando y acompañadas de buenos hombres también. Y bueno, en mi caso voy a estar el viernes próximo, el viernes 14 de marzo, a las 9, 9 y 10 empieza. Es bastante puntual. 200 pesos la entrada en la sala. Va a ser un lindo show. Se los recomiendo. El único, además. Muchas gracias, Martín. A ustedes. Gracias.